Amarrense el bloomer, porque esta es la edición que más va a sonar Flyer Musical Salvador te presenta la edición navideña 2020 Escuchas a DJ Beans desde San Cristóbal Cuscatlán DJ Beans, el Cuscatleco El diario de un crudo Por la paz del mundo entero Todos vamos recordando al llegar la Navidad Aquellas horas felices que ya nunca volverán Unos estarán alegres y muy contentos cantando Mientras otros con sus penas tal vez estarán llorando Que suenen las campanas, troncitos y batallas Que suene y resuene, consellas a mi casa Que suenen las campanas, troncitos y batallas Que suene y resuene, consellas a mi casa DJ Beans, el Cuscatleco En toda la Navidad Hasta el primero de enero Hasta el primero de enero Vamos todos a brindarnos Por la paz del mundo entero Por la paz del mundo entero Brindaremos una copa Por los hermanos ausentes Lloraremos de alegría Los que estamos hoy presentes Unos beberán champaña Y comerán en la mesa Otros con de Doña Chana Solo tomando cerveza Suenen las campanas, troncitos y batallas Que suene y resuene, consellas a mi casa Suenen las campanas, troncitos y batallas Que suene y resuene, consellas a mi casa Player Music El Salvador te presenta La edición navideña 2020 Escuchas a DJ Beans Desde San Cristóbal, Cuscatlán Un abrazo nos daremos Y rogaremos a Dios Que bendiga el año nuevo Brindaremos una copa Por los hermanos ausentes Lloraremos de alegría Los que estamos hoy presentes Unos beberán champaña Y comerán en la mesa Otros con de Doña Chana Solo tomando tequila y los ríos No me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron No me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mujer me corrió Sé que soy vagabundo Heriego y bebedón Ay venga crudito y amanecido, crudo y amanecido Toda ronda el mundo me lo he bebido, crudo y amanecido, crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente, la cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar, hay que una vida tranquila Acabando con el tequila, le pido vino de chino mío Voy a beberme en mar y ya el río Amárrense el bloomer, porque esta es la edición que más va a sonar Flyer Music El Salvador te presenta la edición navideña 2020 Y ha ganado, y ha ganado para la cruda el vino helado Y ha ganado, y ha ganado para la cruda el vino helado Escuchas a DJ Beans desde San Cristóbal Cuscatlán Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Te vuelvo a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Escuchas a DJ Beans desde San Cristóbal Cuscatlán DJ Beans, el Cuscatlán Yo amo y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando se quiere, como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es reaccionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es reaccionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Amárrense el bloomer Porque esta es la edición que más va a sonar Player Music El Salvador te presenta La edición navideña 2020 Yo toqué y llamé, y nadie me respondió Yo toqué y llamé, y nadie me respondió Que lejos hay una voz que me decía Que lejos hay una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Es lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Es lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la chica Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la chica Al fin, al fin, al fin Al fin, al fin, al fin Escuchas a DJ Beans desde San Cristóbal Cuscatlán DJ Beans, el Cuscatlán DJ Beans, el Cuscatlán Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la chica Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la chica Amárrense el bloomer Porque esta es la edición que más va a sonar Player Music El Salvador te presenta La edición navideña 2020 No quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, te pega de mí Tú vaste con mi amor, te volvaste ya de mí Mejor que tú te alejes, te pega de mí Linda mucha chica, mis cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiras, te pega de mí Linda mucha chica, mis cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiras, te pega de mí Escuchas a DJ Beans desde San Cristóbal, Cuscatlán Mejor que tú te alejes, te pega de mí Jugaste con mi amor, te volvaste ya de mí Mejor que tú te alejes, te pega de mí Linda mucha chica, mis cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiras, te pega de mí Linda mucha chica, mis cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiras, te pega de mí DJ Beans desde San Cristóbal, Cuscatlán Linda mucha chica, mis cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Mentiras, te pega de mí Linda mucha chica, mis cabellos tan bonitos Seguro, bailas tú conmigo Amárrense el bloomer Porque esta es la edición que más va a sonar Ella es bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ella es bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Flyer Music El Salvador te presenta La edición navideña 2020 Se te quiero, te quiero mi amor Se te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Se te quiero, te quiero mi amor Se te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ella es bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ella es bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Se te quiero, te quiero mi amor Se te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Se te quiero, te quiero mi amor Se te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Se te quiero, te quiero mi amor Se te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Se te quiero, te quiero mi amor Se te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No querías cumbia, cojes cumbia Amárrense el bloomer Porque esta es la edición Que más va a sonar Pleasure Music El Salvador Te presenta La edición navideña 2020 Volve a botar el tambor En la fiesta cumbi ampera Una gracia pasión En un palco el mamarrón Cinco paquetes de venda Que le creó a la pareja Mientras la cumbia sonó El retro se amaneció Ahí bailando cumbia y tomando rojo Vuelvela con él Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca tu pareja y la goza bailando Vuelvela con él Esta es la cumbia del relámpago El relámpago es Busca tu pareja y la goza bailando Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy por todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Estas son bonitas yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Y te llevaré pa' que también conozcas Vaya sin paisaje se olvide esas penas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Su Teka San Vicente La juega central En Centroamérica ¡Oye paisano! ¡Tenemos vacaciones! También somos salvadoreños Nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones, voy para mi tierra A gozar las fiestas, que son tradiciones Comenzó la fiesta, todos a bailar La reina del pueblo, van a coronar Llevo mi carrito, o me voy volando Muchos recuerditos, que no regalando Voy para las playas, me quiero bañar También los mariscos, quiero saborear Soy salvadoreño, voy para mi tierra Soy salvadoreño, voy para mi tierra Este es el tarjetero Y tu orquesta, San Vicente Escuchas a DJ Beans, desde San Cristóbal, Cuscatlán DJ Beans, el Cuscatleco Yo era el cafetero, señor juez, no tiene dinero Yo era el cafetero, señor juez, no tiene dinero Mira la montaña con dolor, solo es la que va a ser la zona Mira la montaña con dolor, solo es la que va a ser la zona Yo era el cafetero, solo es la que va a ser la zona Yo era el cafetero, solo es la que va a ser la zona A mí me siente que loca estoy Casi no termo pensando en ti Que yo no puedo vivir así Más quisiera que comprimieras que yo estoy loca por ti Más quisiera que comprimieras que yo estoy loca por ti Loca, loca, 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 loca por ti Dime lo que puedo ser Para que tú me quieras Yo estoy ahí Al fin del universo Donde se juntan el cielo y el mar Nuestros corazones Donde se juntan el cielo y el mar En nuestros corazones Dame, dame la oportunidad Que yo te haré feliz Dame, dame la oportunidad De ser tu compañera Dame, dame la oportunidad De ser tu gran amor Dame, dame la oportunidad Somos un Trailer Music, el salvador Dame, dame la oportunidad Dame, dame la oportunidad Que yo te haré feliz Dame, dame la oportunidad De ser tu compañera Dame, dame la oportunidad De ser tu gran amor Dame, dame la oportunidad Dame, dame la oportunidad Dame, dame la oportunidad Dame, dame la oportunidad Escuchas a DJ Beans Desde San Cristóbal, Cuscatlán DJ Beans, el Cuscatleco Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa en Majagüal Iremos todos con careta, para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa en Majagüal Iremos todos con careta, para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, y vamos para amanecer Vamos bailemos otra vez, y vamos para amanecer Escuchas a DJ Beans, DJ Residente de Player Music, El Salvador Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbia anda ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, y vamos para amanecer Vamos bailemos otra vez, y vamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer Muévete negra Y dice Sigan bailando con amor, que la cumbia anda ya empezó Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Vamos bailemos otra vez, y vamos para amanecer Vamos bailemos otra vez, y vamos para amanecer Escuchas a DJ Beans, desde San Cristóbal, Cuscatlán DJ Beans, El Cuscatleco Somos Rayo Music, El Salvador